Que no se vea nomás, que no se vea nomás Y que no quede ninguna duda y que no precede esta verdad Que no se vea nomás, que no se vea nomás Un pueblo que se termina de parada y el pueblo que se vea nomás Que no se vea nomás, que no se vea nomás Y a la hora de gozar, que no precede esta verdad Que no se vea nomás, que no se vea nomás Ay, mirá como tocas llevan, todo el mundo pone a gozar Que no se vea nomás, que no se vea nomás Con malicia y con sabrosura, que no prendoja de vela Que no se vea nomás, que no se vea nomás Yo quiero ir a Diego si tú quieres vacilar Que no se vea nomás, que no se vea nomás Oye, para que no se vea nomás, que no se vea nomás Que no se vea nomás, que no se vea nomás Aceptase ahora en la silla porque Diego va a tocar No se vea nomás, que no se vea nomás, que no se vea nomás No se vea nomás, que no se vea nomás, que no se vea nomás No se vea nomás, que no se vea nomás, que no se vea nomás No se vea nomás, que no se vea nomás, que no se vea nomás Estreja, Sergio No se vea nomás, que no se vea nomás ¡Eba!